con gente de ECOGAS y gente de la dirección de 4, de las instalaciones y del edificio en cuanto a la existencia o no de alguna falla en el sistema de gas. Así que estamos abocados a eso y esto nos va a demorar un tiempo porque también hay que verificar y ensayar otras instalaciones, otras partes de las instalaciones, así que se está coordinando con la gente de ECOGAS y los propietarios del consorcio, digamos, a través de la administración, coordinando la reparación en principio de las partes que no tienen motivo de investigación, pero sí del servicio común para los demás consorcios. Según trascendidos, indicaban que otros inquilinos, indicaban que también había valor a gas. ¿Es un trascendido o usted ha podido contratar al consumidor? No, todavía no podemos contratar nada. De eso se trata las verificaciones que está encarando ECOGAS. Bien, en este caso ustedes lo han visto a priori, recién es todo muy nuevo. Pero, ¿podría haber revestido una fuga de gas tal explosión o puede haber sido manipulado con alguna otra cosa de manera inconsciente de una persona? No, lo que sí podemos decir es que ha habido una acumulación de gas. Concretamente hay una acumulación de gas. Lo que queremos averiguar es establecer, digamos, dónde ha sido la fuga y cuál ha sido el móvil, o sea, cuál ha sido el elemento de chispa que ha generado la explosión. Estos son dos cuestiones que tenemos que dilucidar y para esto nos va a llevar un análisis y una inspección pormenorizada del lugar, de las instalaciones, de los aparatos. Como me decías, unos cuantos días más... Sí, nos va a adelantar porque, repito, se tienen que normalizar algunas cuestiones propias de la instalación y después en base a eso verificar. Por ello, bueno, no es lo tuyo de ECOGAS, pero han visto que el resto de la instalación estaría en normativas con... Sí, el resto, sí, la gente está viviendo, está residiendo acá, lo único que no tienen gas. Así que el sistema eléctrico de agua, todo está funcionando bien. Perfecto, muchas gracias. Por favor.